La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades durante esta segunda ola de calor que estamos viviendo en Puebla. Es importante mantenerse hidratado, lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos, verificar que pescados y mariscos estén bien cocidos, no exponerse a los rayos del sol de manera prolongada entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, usar protector solar en caso de presentar dolor de cuerpo, de estómago y de escalofrío, podría estar sufriendo un golpe de calor a esa persona. En primer lugar, hay que apartarla de la intemperie, hay que meterla a un lugar techado, hay que refrescarla con agua y en caso de que esos síntomas no pasen, hay que llevarla pronto a una unidad médica. Esos son los síntomas del golpe de calor. Me duele el cuerpo, me siento adormilado, de repente empiezo a sudar, empiezo a temblar. Esos son los síntomas.